Hola, os voy a enseñar distintos problemas que nos podemos encontrar con un pantalón vaquero y la forma de arreglarlo sin necesidad de llevarlo a una tienda de arreglo. Aquí tenemos un vaquero que ha quedado largo y tenemos que arreglarle el bajo, un pantalón de mi hija que le queda bien pero le ha quedado corto y un pantalón mío que se ha roto por la entrepierna y queremos seguir dándole uso. Bueno, pues el bajo, para poder cortar el bajo tenemos que poner las costuras juntas y medir bien desde ahí hasta ahí. Nos tienen que quedar bien rectas las costuras. Aquí tenemos la marca, pero que hay que cortar en el alfiler y tenemos que dejarle un poco para coser el bajo. Lo cortaré por aquí y ahora este nos da la medida del día bajo. para que nos queden las dos patas exactamente iguales ahora al coser. Este pantalón lo vamos a transformar en un pantalón corto. Entonces volvemos a medir bien las costuras. Hemos decidido que va a quedar una cosa así, un tamaño por aquí. Lo corto teniendo en cuenta que ahora al coser el bajo hay que doblar un poco hacia adentro. Para que quede igual corto esta pata ahora y con este pantalón vamos a hacer lo mismo. Medimos las costuras que queden exactamente iguales y voy a cortar debajo de donde se ha roto el papero. Luego este vaquero hay distintas formas de poder arreglarlo. Por ejemplo si te gustan los volantes pues con otra tela, con otro tejido podrías conseguir aquí unos volantes dos volantes uno encima de otro. Podemos ponerle una puntilla para alargarlo porque la pata queda un pelín corto. Entonces este os enseñaré como lo he arreglado en otro tutorial. Bueno, pues ahí tenemos se le puede dar una vuelta con esta aprovechando esta tela podemos aquí darle una vuelta y que quede un poquito más largo. Lo podemos aprovechar para el verano. Muy bueno. Ahora vamos a interrumpir un momento porque voy a marcar el bajo. Bueno, pues lo que he hecho es me ir a la plancha y he vuelto a medir de costura a costura donde quería hacer el dobladillo lo he puesto todo a la medida y lo he marcado con la plancha. Entonces así se nos queda perfectamente doblado y es mucho más fácil coserlo. Ahora para coser el bajo tendríamos que tener en cuenta una cosa y es que el tejido quede igual porque algunas veces esta parte es más estrecha que esta entonces nos haría arrugar. Con lo cual tenemos que mirar bien por ejemplo este pantalón no tendríamos problema al coser el bajo. Sin embargo este nos quedaría rizado. este nos quedaría rizado para que no nos quede rizado tendríamos que descoser un poquito esta parte de la costura. Haríamos haríamos esto tendríamos que descoser y coseríamos el bajo con la costura un poquito a mixta. porque si no nos quedaría el pantalón rizado y quedaría mal. Entonces bueno abrimos un poquito y vamos comprobando que ya nos da nos da el ancho entonces ese poquito sería suficiente para que el pantalón al coser nos quede bien. aún así cuando vamos a coser el bajo empezaríamos por la mitad empezaríamos a la mitad entre las dos costuras. Una forma de coser porque no siempre tenemos en casa una máquina de coser y las máquinas de coser caseras no nos cosen las cuatro costuras del vaquero porque el tejido es muy duro y lleva muchas telas entonces lo mejor es coserlo a mano que es más fácil y coseríamos hacia detrás es muy fácil iríamos cogiendo una hebra un hilo de abajo aquí cogeríamos un poquito más al coserlo de esta manera cuando metemos el pie para ponernos el pantalón no nos enganchamos con el bajo y el bajo pues dura cosido mucho más tiempo es muy difícil que así se descosa puesto que no se nos engancharía con el pie con un dedo quedaría unido de esta forma tampoco se nos deshilaría la parte del que hemos cortado y por aquí no se ve nada entonces seguimos cosiendo seguiríamos cosiendo para llegar a la costura si lo hacemos en este sentido siempre nos queda nos queda bien si cosiéramos hacia adelante es más incómodo porque habría que ir calpasando la hebra pero así bueno aquí nos hemos equivocado un poco habría que desconser y saltar la parte de arriba pero bueno así continuaríamos al llegar aquí vemos que la costura casa con esta costura entonces el pantalón no nos va a dar problemas para coserlo y podremos continuar cosiéndolo hasta llegar aquí y el bajo nos quedaría perfectamente cosido no nos daría problemas y esto lo haríamos con los dos pantalones o con cualquier bajo de falda cualquier otro bajo esta forma de cosido es muy cómoda porque te cose las dos partes a la vez y no se engancharía nunca no hay canto en la plancha no se nos marca el bajo y nunca habría nada que nos enganchar el bajo esto nos puede durar cosido mucho tiempo en este caso de este pantalón tenemos que pensar que al no llegar hay que descoser un poquito empezaríamos también por el centro llegaríamos hasta aquí a ver donde nos llega el tejido y de la misma manera continuaríamos hasta llegar aquí que siempre quedara recto bueno pues así se nos quedarían bien cosidos nuestros bajos y no necesitaríamos llevarlo a una tienda de arreglo es sencillo no es difícil coger un poquito de abajo un poquito de arriba e iríamos al revés pues gracias y espero que os haya sentido un beso